Tómate tú al grande y que déjale el chiquito antes ¡Ah, caray! Eso sí me interesa Y que Wolf le dé el otro chiquito No, yo tengo... Apenas encontré el chiquito Wolf, Wolf le va a dar el chiquito Solo va a dar el chiquito Quiero matar a alguien Unos momentos después Está un bea, hermano ¡Tumbea, hermano! ¡Dónde vamos! ¡Hasta que se me ha matado mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! ¡No! ¡Ya! ¡Le ha planeado el ese! ¡Ay! Es que de todos lados De todos lados subiendo Trae un escopeto ¡No! 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 Ma'T1 Una Sigue Marcos Ah, la madre, espérate Me hice así, va Acércate con cuidado What the fuck, tu manera de hacerle así Amigo, amigo, no Hey, ¿por qué te estás burlando? Ahí viene otra vez No, ya me retiro, ¿eh? Yo ya no juego esta partida Dos veces Dos veces Cuidado, cuidado, tienes gente Fui yo, gol, por Rego, lego Haciendo Ok, agárrate No te quiero patear Voy a patear, ¿ok? Voy a patear Ahí está, agárrate, agárrate Suéltate y agárrate otra vez Ahí está, ahí está Patea Patea Espera, espera La bebecita bebé, nene Como maniwema y no sé qué más Soy una desgraciada, Memo Acabo de tirar a un caballo O sea, mi casa es pequeña Pero al decir lejos es que Pues como que tres cuartos más para allá Abajo, ¿no? Entonces me mandó un mensaje Me dijo, Renata, deja de escuchar Se escucha hasta acá Se debe escuchar O sea, muy lejos Digo, se deja Ay, no sé qué estoy diciendo Chingado Chat, second clip Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy moviendo el control, de verdad Ay, no, estoy poniendo la Estoy poniendo la muda Por la parte de abajo Yo cancelé la carta Pero Jessie quiso Hacer lo mismo Entonces canceló Mi cancelación Y al cancelar Tu cancelación Se canceló la cancelación De la carta pasada No sé qué dijo Pero miente Hola, máquina Ah, su puta madre No Ay, no puede ser No, no Ay, no puede ser posible Ya estaban muertos Los que tenían armas buenas Y este que tiene Una fucking pistola No, hombre ¿En serio qué? Estoy lamentable Me está dando un lag O sea Tengo mucho ping No sé por qué No, me tape No, me tape No, me voy No, me voy No, me voy ¿Vieron cómo salió volando? Salía volando ya muerto No, pues No, güey Yo te veo a 160 O sea que si pongo zoom Me ves como que ¿Cómo se dice? Así, pixelado Ay, qué estoy haciendo Como Mankra Como Mankra Mira Por este garrajón Que acabo de llenar Garrajón Garrajón Dije garrajón Dijiste garrajón Dijo garrajón Ok, ya Soy buenísimo, Alexis Sí, ya vi la Fit ¡Alexis no tenía material! No Es que hago algo bueno Y después vengo Y hago algo malo Alexis No tenía material Rápido, Memo Nos la van a tumbar Respeta Dale, vámonos A la máquina Limpiaron todo aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, qué pasa! ¡No, qué pasa! ¡No!